¿Qué es bueno? Vamos a entonar también para aquellos que no pudimos participar de manera familiar o individual es una oportunidad de ofrecerlo también a nuestro Dios en esta noche desde nuestro lugar con todo nuestro corazón y tú enséñale a la panza, el de codice, enséñale a la oración porque el pueblo, porque el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, enséñale a la panza en el que volviste, en el que volviste, enséñale a la oración porque el pueblo, porque el pueblo, Señor Sabe Señor, no estoy digno de tu amor No sé qué hacer, mi pecado es mayor Perdóname, que lo grito por tu amor Quiero llorar, me arrepiento de quien soy Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por ser pueblo una vez más Por dejarte vivir Vamos al viento como un sol Por dejarte vivir En el que volvió En el que volviste, en el que volviste, en el que volviste, en el que volviste, enséñale a la panza Queremos mi ser, el Señor de la adoración, porque el pueblo, porque el pueblo, Señor. Que el destino de toda la manza, que el Señor, que el destino de toda la manza, que el Señor. Queremos que nos hacemos la voluntad, la misericordia y el poder de nuestro Dios, para limpiarnos de todos los pecados. Queremos que nos hacemos la voluntad, la misericordia y el poder de nuestro Dios, para limpiarnos de todos los pecados.